Bueno, nos encontramos aquí en el Girón Tupac Amaro, el Gina, con el Girón Chorro San Juan. Vemos una gran cantidad de personas que están con cartelón en mano. Están realizando una protesta. Ellos son de construcción civil, del gremio de construcción civil. Vamos a ver si a la devolución de la ONP por acá, no a la explotación laboral. Luchando juntos por el pueblo, los trabajadores de construcción civil. Atención digna en el Hospital 2-1 de Tocache. Por acá exigimos la reactivación, construcción civil. Sin lucha no hay victoria. Y así, un sinnúmero de afiches que han confeccionado sus banderolas para poder salir por las calles. No nos imaginamos aquí en nuestra ciudad de Tocache. Tenemos conocimiento que está prohibida las marchas, protestas, reuniones, pero no sé cómo la están manejando ahorita. No sabemos si tienen autorizaciones por parte de la subprefectura de Tocache. Vamos a conocer posteriormente luego sobre esta protesta de construcción civil. Aquí también están los medios de comunicación, está Emeterio de Arasona, está Añawi, comunicadores de la ciudad de Tocache, informando sobre lo que viene ocurriendo aquí en la ciudad de Tocache. ¡Viva la construcción civil! ¡Viva! ¡Viva la población! ¡Viva! ¡Viva la ONP! ¡Viva! ¡Construcción civil! ¡Presente! ¡Construcción civil! ¡Presente! Digo al gobierno que escuche de nuestra provincia que también se exige la liberación de la ONP para todos aquellos trabajadores que hoy en día no han sido beneficiados con ningún bono, ningún, ninguna de las ONP ni las FP, compañeros. Hay muchos trabajadores que están registrados en la ONP y se exigen la ONP que se libere. ¡Viva la ONP! ¡Viva la ONP! ¡Viva la ONP! ¡Viva! La ONP a nivel nacional está convocada con la finalidad de que se está exigiendo el gobierno que se reactive el sector construcción, se está exigiendo un bono de mil soles para todos los ciudadanos peruanos. Sabemos bien que durante la pandemia muchos ciudadanos no han sido beneficiados, entonces debería llegarse a una totalidad para cubrir todo esto. Y sin embargo se sigue alargando más el tema de la cuarentena, exclusivamente más allá. De igual manera exigimos la liberación de la ONP. Muchos trabajadores que son aportantes a la ONP hoy en día no pueden ni gozar de esos aportes que han hecho durante que han trabajado. De igual manera que se respete el protocolo de la seguridad en el distanciamiento, dentro de las obras, la seguridad de salud en el trabajo, que se pague el régimen de construcción civil, en todas las empresas. Es independizable también que todas las empresas que vengan que le hagan los examen médicos a los trabajadores. Amigo Christopher, ¿ustedes tienen la autorización de parte de la gobernación, de su prefectura, para realizar este tipo de actividad? Se había pedido a nivel nacional por la CGTP. Sin embargo, no estamos saliendo a movilizarnos de la calle, sino tomar la acción acá, cumpliendo con el protocolo de distanciamiento, medidas de alcohol y todo, para evitar ese tipo de contagio. Si bien es cierto, están tomando las medidas de dos metros, cada uno, para hacer el cumplimiento y respetar este tema. Esta convocatoria ha sido a nivel nacional, por todas las bases. No lo hacemos dentro de nuestra oficina del local, porque es muy pequeño, y vamos a tener una aglomeración. Por eso tomamos la decisión de salir afuera de la calle, hacer el pronunciamiento y sucesivamente retirarnos. Bueno, vemos a muchos con pancartas. ¿Han decidido salir por las calles o solamente es para la foto? Teníamos pensado circular por las calles, como le decimos, pero no lo vamos a poder hacer. Estamos, estaríamos incumpliendo, ¿no?, con la resolución que ha salido. Pero desde que ya se han reunido en la calle, ¿ya están en la calle? Sí, pero como vuelvo y repito, es acto de presencial, como usted dice, de foto, para que llegue esto a nivel de la nación. Ya por los medios de ustedes o por las redes sociales, que se irá difundido. Muy bien, algo más de repente, aprovecha las cámaras, pedir de repente al gobierno. Bueno, de igual manera, como le hemos dicho a los demás comunicadores, que se reactive el sector construcción, porque de eso nosotros vivimos, de trabajar por un puesto de trabajo, ¿no?, tanto como el gobierno local, gobierno regional, con la finalidad de que tengamos que llevar a nuestros hogares. Sabemos que están haciendo un trabajo, por lo menos de parte provincial, que ya se viene y ya se pronunció el proyecto del agua y desagüe, que tantos años estamos anhelando. Es un proyecto que va a beneficiar a muchos trabajadores y a muchos hogares. En este caso, no sabemos, más o menos debería ser un proyecto que estaría iniciándose en los meses de septiembre, octubre, más o menos, que van a beneficiar a muchos. Pero eso sí, con los protocolos correspondientes, ¿no?, del tema de la pandemia, para evitar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted.